Creo que la primera premisa que todos tenemos que tener claro es que España, afortunadamente, es una democracia consolidada que no necesita que nadie la salve. Esa es la realidad. Hemos vivido a lo largo de los últimos días a una situación que entendemos como mínimo rocambolesca, en la que el jefe del Ejecutivo se ha tomado unos días para meditar acerca de una cuestión que no atiende al interés general, sino que atiende a un problema, así lo ha venido él refrendando en todas las manifestaciones que ha tenido posteriormente, a un problema que supuestamente sufre él, pero que en absoluto obedece al interés general. A mí, la verdad, me hubiera gustado que en las diferentes manifestaciones y en las entrevistas que ha dado con posterioridad hubiera hablado un poquito más de los problemas que tenemos los españoles, de los problemas que acucian hoy a las familias españolas y no tanto a los problemas que supuestamente, insisto, tiene él. Y si me pide la opinión del Gobierno de Andalucía respecto a esas medidas, pues lo interesante sería, primero, conocer las medidas, porque hablamos de regeneración democrática, que a mí, personalmente, me suena a eufemismo. Esperemos, esperemos que la regeneración democrática a los jueces no tenga que ver con acabar con su independencia. Esperamos que la regeneración democrática a los medios de comunicación no tenga que ver con acallar las voces de aquellos que dicen lo que no queremos que digan. Pero lo cierto es que no conocemos cuáles son esas medidas. Conocemos que el presidente del Gobierno está muy afligido por una situación que, en teoría, padece él y que ahora va a lanzar, junto con todo el aparato del Partido Socialista, una regeneración democrática que tampoco sabemos en qué se va a concretar.